Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patti, estamos en un nuevo capítulo de los sims 3, aunque en realidad es el último de esta temporada, que te pasa tuercas, a que has bañado a, has bañado al, ha debido bañar a Pucca, aquí está mío, ha venido el solo, yo no lo he mandado, que, como nuevo, que lindo, bueno a ella lo he cambiado y a Unai también le he cambiado, y como a muchos os hizo gracia que le quedara el pelo así largo, pues le he puesto un peinado así un poquillo largo, porque creo recordar, ahora mismo no me acuerdo, tengo esa sensación de que cuando era jovencito tenía el pelo más largo, pero no me acuerdo, están hablando de los padres, ¿Qué están haciendo? Si es que les puse un montón de cosas para que no se fuera a Unai, pero no sé lo que están haciendo, y el chico se ha ido al instituto, pero me parece que es un poco mal estudiante, porque no quería ir, lo tuve que mandar un montón de veces hasta que fue, Y bueno, pues hoy vamos a hacer las cosillas que quería, para terminar, porque está todo lleno de, no, hoy no va a ir, no, 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 hoy no va a ir, lo siento mucho, pero hoy no va a trabajar nadie, bueno, Unai está en la comisaría, Está en la comisaría, vas a llamar al trabajo, aquí, vamos a tomarse un día libre, sí, uno, uno, con unos, vale, le he salido aquí este deseo de ir a hacerse un cambio de imagen, lo que pasa que me salió después de yo haberla cambiado, así que se le va a quedar ahí, a ver, que, muy bien, sí, cuidar, cepillar, Os decía, está en la comisaría haciendo esto, cuando venga Unai os muestro su nuevo invento, vale, que quería mostraros, le he tenido inventando un montón, hasta que he llegado al nivel 10 de la habilidad, a ver, bueno, vale, voy a trabajar, este chico no le gusta estudiar, pasamos de todo, A ver, gente, ¿cómo andamos por aquí? ¿Dónde está Sol? Sol, ah, estás aquí, estaba ya corriendo porque estaba como un poquito mal esto, Lo que pasa es que no puedo hacer esto porque me marea, va demasiado rápido, a ver, ¿qué haces? ¿Tú estás bien? Ajá, vale, ¿dónde estás, Morfeo? Ah, eres tú quien juega con ella, vale, Garú, bien, y el ratoncillo, ahí está, vale, perfecto, Venga Unai, anda, termina, ¿qué vas a hacer? Ah, que tienes hambre, no gritemos, por favor, os lo pido, ¿quién grita? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No puedes entrar? ¿Por qué no puedes entrar? Paparazzi, vale, eh, invitar a entrar, quizá, ¿no? Pero si yo la invité, tiene que, tiene que poder entrar, se ha reseteado, se ha reseteado, bueno, vale, no pasa nada, ahora la llamo, vamos a dejar que coma y la llamamos, cosilla, ¿cómo voy a echar en falta a ver tanto animal? ¿Por qué? ¿Otro? Tengo la casa llena, o sea, igual tengo siete, no, Mosé, no os exagero, ¿qué pasa? Deja la nevera, porque no le pasa nada a la nevera, la nevera está perfectamente, ¿a ti qué te pasa? Que vienes así tan, tan raro, ¿estás cansado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? Custodiar, no custodies, eso mal, mal, muy mal, eso no se hace, no sé a qué vino, sé que lo llamé, pero no sé a qué vino, Me parece que se me está reseteando todo el mundo, o sea, ¿dónde está Unai? ¿Estás aquí ya? Vale, ¿qué vas a hacer? Abastecer, me parece estupendo, mirad este gnomo, mirad este gnomo, qué gracioso, por favor, ¿qué es esto? Va disfrazado de conejo, vale, muy bien, ajá, nunca había visto este gnomo, yo os digo, tengo la casa llena, es impresionante, impresionante, y bueno, pues aquí está Unai, le he puesto el pelo un poco más largo, ¿vale? Porque bueno, el juego así lo ha decidido, y hoy quería dar una fiesta, ¿dónde está Pinky? Ah, aquí, vale, quería dar una fiesta, bueno, para invitar a los amigos, de ellos, lo que pasa que es miércoles, no sé yo, y os voy a enseñar lo que ha inventado Unai, ¿vale? Lo tengo que poner aquí, porque es como inmenso, ocupa muchísimo, no sé si tres cuadraditos hacia acá, 52, ¿en serio tienes tanto y tú? Habrá que comprar algo, ¿eh? Y bueno, pues en este aparatejo podemos viajar al pasado, al futuro, y podemos hacer ñiqui ñiqui, hacer ñiqui ñiqui en el pasado o en el futuro, esto no lo he hecho nunca, no, así que vamos a hacer ñiqui ñiqui en el futuro, porque sí, venga, no sé qué está haciendo, pero déjalo que vamos a hacer una cosilla, O sea, hacer ñiqui ñiqui en el pasado o en el futuro, vale, si he viajado, no recuerdo si el pasado o en el futuro alguna vez, pero no, lo de ñiqui ñiqui no, yo creo que no, ¿eh? Venga, corriendo, a ver, ajá, bueno, falta tu mujer, no es por nada, si no viene ella, es malo, jajaja, miren qué bonito, vamos a verlo bien, a la hija tira pa' ahí, jajaja, vale, la clase de Samuel irá que sí, ¿pa' adentro qué va? Aquí no hay corazoncillos ni cosas raras, Cierra la puerta, Unai, ¿qué te pasa? Nivel 2 de cocina, muy bien, Zoi, tienes que aprender esas cosas, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, ¿nada de nada? Y no me sale por aquí nada, ni nada, Unai, ¿cómo estás? Perfecto, vamos a hacer un viajecillo a algún lado, ven, vamos a irnos al pasado que al futuro ya hemos ido, ¿dónde vas? A jugar con Morfeo, tira, hombre, tira, y luego Samantha ha estado buscando casa para sus hijos, ¿vale? Así que luego vamos a ir a verla, aunque está hecha un poquito un desastre, pero eso se reforma, no es ningún problema, Samantha, no me grites, o sea, yo recuerdo que me salían como cartelitos, ¿no? Como las oportunidades, pero ahora no me sale nada, bajo algo Morfeo, Unai he observado con asombro que en el reino de Cush se cambiaban bloques de sal por todo tipo de riquezas, como oro y marfil, ¿quién iba a pensar que la sal era tan valiosa por aquel entonces? ¿Vale? A ver gente, ¿qué estamos haciendo? Regañar. ¿Por qué regañamos? ¿Qué ha hecho? Es un poco desastrillo, ¿eh? Ah, claro, hoy te has levantado así, ¿eh? ¿Qué es esto? Apuntarse a una actividad extraescolar. Sí, ir de excursión, descubrir una poción, elaborar, bueno, primero vamos a hacer este, ¿vale? Gastar una broma nocturna. Ah, sí, el chico va a ser un poco rebelde, ya os aviso, porque he visto que no le gusta estudiar y que es un poco, hace lo que le da la gana, no me hace caso a nada, el chico no se ha salido rebelde. Sí, igual le podría cambiar genio por rebelde. Te van a regañar, yo ya lo siento mucho, pero te van a regañar, ¿qué quieres que le haga? Yo me vengo aquí con Unai, que no sé si va a salir de ahí o no va a salir. Unai ha trabajado duro en el campo para pagar por su comida y alojamiento. El lecho de paja era más cómodo de lo que esperaba, ¿vale? ¿Ya te ha regañado? No, no la ha regañado. A ver, hablar un poco. Tienes que hablar con él, hombre, dejar irse de rositas. Debe ser que ha hecho algo. No me entero. Apuros. Meterse en problemas tampoco es para tanto, mientras haya merecido la pena por novillos. Ah, claro, nos decía que no quiso ir al... Tú necesitas ir al baño, mi niña. No quiso ir al instituto por más que se lo mande, ¿eh? El guardián del tiempo salió despedido del flujo temporal cuando ella casi tenía a Unai, que intentaba salvar a un importante político de la guerra civil. Fue todo cuanto Unai pudo hacer para huir sin que le echaran el lazo, ¿vale? Mientras me llegue sano y salvo, a mí me vale. Bueno, ha salido bien, al parecer, ¿no? Unai estaba durmiendo precisamente cuando unos ninjas atacaron el Doho donde se alojaba. Unai consiguió esquivar las estrellas ninja y llegar al flujo temporal. Tras explorar viajando en el tiempo, Unai volvió con un nuevo objeto, El fuego aterrador pero esencial y Algo de dinero, 1171. ¿Vale? ¿Qué es esto? Viaje en el tiempo. Ahora lo leo. Espera, porque me han dado... Viene con algo y no sé con qué viene. El fuego... ¡Ah, un libro! ¡Oh, un libro! ¡Qué bien! A ver, esperamos a leer esto. Las aventuras en el tiempo no son aptas para cardíacos, cobardes o sin... Históricamente fuera de lugar. ¿Vale? Léete eso. Igual aprende algo importante. Qué raro está con ese pelo. A ver, ¿tú cómo estás? Bien. ¿Y por qué no llamamos a alguien? Porque ya una fiesta lo veo tarde, pero... Bueno, no. Vamos a ir primero a ver la nueva casita. ¿Vale? Aunque, bueno, no... O sea, está sin hacer. ¿Vale? Simplemente, pues, la madera ha encontrado una casa a la que los chicos puedan ir. ¿Vale? Vamos a irnos por aquí. Les he puesto... O sea, van a vivir en el centro. Ir aquí... Pues vas a ir con tu hija. ¿Vale? Porque es a quien se la tienes que enseñar. ¿No? ¿A dónde vas, mamá? No, 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 no. Estate quieta. Ven acá. Ya vendrá la chica. ¿Vale? Ya vendrá. Bueno, ella encontró esta casita. ¿Vale? Que le falta como mil reformas. Vente para acá. Pero, bueno, es pequeñita. Está en el centro. No creo que sea... que sea muy cara. ¿Vale? Y, bueno, pues hay que reformarla bastante. Pero, bueno, ahí va ella a espiar. ¿Vale? Porque está buscándoles una casa para los chicos. Y, pues, no tiene nada. ¿Vale? De nada, de nada. Tiene dos habitaciones, dos baños y tiene un sótano. ¿Vale? Y yo creo que con eso los chicos van sobrados. A ver si viene la chica. A ver... ¿Qué ves? Samantha. Tira para casa. Tu hija no quiere conocer su futura casa. No quiere, no quiere. Así que, bueno, le quedan como un montón de reformas. ¿Vale? Pero, ya veis, es chiquitita. Pero, bueno, voy a hacer como muchas reformas. ¿Vale? Supongo que antes de que empiece... Ah, ahora se ha llegado. Supongo que antes de que empiece la serie, que sería, pues, el viernes, os suba en la construcción. ¿Vale? Y os comparta la casa. También me habéis pedido que os comparta la unidad doméstica sin animales. Así que os la guardaré antes de adoptar un gatito porque hay que adoptar un gatito para ella. A ver, Unai sigue aquí, ¿vale? Leyendo el libro. Tú vete al baño y vas a llamar... Madre puca. Y vas a invitar a casa, ¿vale? No sé quién grita realmente. Ah, tú, porque es la voz de un chico. ¿Qué te pasa? Ajá. Ah, el chico me ha salido. Me ha salido rebeldillo. Vale. Tienes un poquito... Mira, vamos a intentar hacer los... Vamos a hacer los deberes. Hazme los deberes. No va a querer. Por fin Samuel vuelve a ser el de siempre. Espero, espero que se me tranquilice un poco. Nada, y esta mesa, porque es una mesita, no le gusta a nadie. No me sale para llamar. Bueno, llama a Yuna. Vale, a ver si quiere venir. A ver si me sale aquí. Es que quiero llamar a Carla. Vale. Quiero llamar a Carla, pero no me sale. Ay, madre. Nadie... Si alguien conoce a Carla, creo que él tiene que invitar... Ah, aquí está. Invita. Invitar a casa. Pues, ¿qué más? Invitar a casa. El que quiera venir, que venga. Yo ya sé que es tarde, ¿vale? Pero bueno, puedes invitar a Enzo. Este chico es el de la coctelería. Puedes invitar a casa. Y si me sale Sharon, la invito. Esa cara, es esta cara. asustada por ver a Bonhilda. O sea, todavía no te has acostumbrado a ver a Bonhilda por casa, en serio. Yuna, estate quieta. Yuna, estate quieta ahí. Estate quieta. Bonhilda, vas asustando a la gente por ahí, No es por nada. Ah, bueno, en cuanto al hotel, no lo he terminado todavía, pero lo terminaré y os lo... y os lo compartiré, ¿vale? Si es que no hace falta tampoco hacer nada, ya ellos solos nos... nos deleitan mirar cada uno a su cosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace tuercas? Dejar salir. Por allí va Yuna. No se está quieta, ¿vale? Y no soy capaz de hablar con ella. ¿Dónde vas? Ven acá, que parece que ahora ya sí podemos. Lánzale en buena suerte, que es lo que yo quiero. Vale. Me ha salido otro gnomo. Acabo de escuchar otro gnomo naciendo. Vale. Ahora sí, Yuna. Sí, hija. Bueno. Creo, creo. Sí, ahora sí. Hola, tuercas. Hola. A ver, sí, ahora sí. Invitar a entrar. Romántico. Hacerse una foto. Pues hacer una foto. Ajá. ¿A dónde vas? ¿A qué vais a entrar? Vale, vale. Ya no digo nada. Vale, hijo, vale. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No sé por qué está todo el mundo tan sumamente alterado. Espera, que no sé qué van a hacer. Te cogen de las... Ah, vale. ¿No crees que es demasiado... Sí, claro que es tarde, porque como no le dio la gana de llamar hasta ahora, pues ahora se ha hecho tarde. Claro. Unai, vamos a hacer otro viajecillo. Viajar al... Pues a ver el futuro. Venga, a ver qué pasa. Tira para ahí. Ha hecho un amor, por favor. Pero ahora, ¿qué hacen? Un abrazo. Yo hago una. Ya las dejo solas. Sí. Conversación de grupo. ¿Quién viene a conversar? ¿Tuercas? Tuercas es muy sociable. Sí, es tuercas. A ver, Unai, ¿a te has ido? No, se va ahora. Bueno, pues hasta la salida ahí se queda, ¿vale? Ahora hemos ido al futuro. Vale. Ya se la había quitado. Espera, no sé. Ya se la había quitado, ¿no? Sí, ya se la había quitado. Vale, Samantha, da igual. Samantha puede llegar a dominar la cocina. Queda lo mismo. Siempre va a cocinar mal. No me expliquéis. Chiquillo, chiquillo, tírame para la cama. Tírame para la cama. Deja, deja Morfeo. Tírame para la cama. Espera, ¿estoy escuchando un bebé? ¿Un infante? ¿Dónde hay un infante? ¿Por qué estoy escuchando un infante? ¿Por qué tienes un infante? Cornelio Jones. Ay, el bebé de... Ay, el bebé... No, no, no. Déjalo, déjalo, déjalo. Tiene un... ¿Qué es un niño? Cornelio. Cornelio es nombre de chico, pero lleva un lacito en la cabeza, ¿vale? Ay, qué cosica mirar. Deja eso, por favor, y ven para acá. Pues no lo sé. Saludar. Saludala. No te vayas, Carla. No te vayas. Ay, mirar. Ay, ay, ay. Quieta, quieta, quieta. Que queremos contemplar. Ay, mirar. Mirar qué carita. Si es igual que su madre. Ay, se parece un montón a su madre, mirar. Pero creo que es un chico, porque Cornelio, ¿no? Ay, qué lindura. No me lo esperaba. Pues entonces no tenía barriga por eso, ¿vale? Porque esta chaqueta es de contenido personalizado y no le dejaba a ella salir la barrera. Ay, qué lindo, por favor. Tú puedes hacer algo. Porque claro, como no lo conoce, no lo puede hacer absolutamente nada. Tienes por ahí a Yuna, ¿eh? Yo no es por nada. Hazle caso y esas cosas. Ay, qué cosita. No te vemos, ¿sabes? No te vemos nada. Y tú puedes hacer algo que conoces a la madre. Tampoco. Saludala, saludala. Ya empezamos con la cosa de que soy célebre. Vale, vamos a adivinártelo. Vamos a hacerte una lectura privada. Venga. No se te ve muy bien, chiquitín, pero bueno, mirar. ¿Por qué llevará un lazo en la cabeza? ¿Qué? Estás ahí en la penumbra. ¿Por qué os tendréis que poner en la oscuridad? En serio, no se ve nada. Vale. No, ¿por qué? No te vayas. Amistoso. Preguntar por carrera. Como que no hizo la universidad con... Oye, no dejes ahí al bebé. En serio. No dejes ahí al bebé. En serio, Carla. Ajá. Es que ya no me acuerdo de lo que estudiaste. Se me ha olvidado. Tengo una memoria yo horrorosa. Ajá, vale. Aprender canción. Aprender canción. Es verdad que ya sabe un montón. Divertido. Así no me ha olvidado. Es que no son mujeres. Vale. Vale. ¿En qué está pensando? ¿Está despotecando porque no te gustan los fantasmas? ¿O porque no te gustan los cazafantasmas? ¿O qué es lo que te pasa, Brody? No te gustan los payasos. Vale. ¿Os hais cuenta que no estoy haciendo nada? Yo no estoy haciendo nada. Todo lo hacen ellos solos. Ahora el Yeti. Pues a mí el Yeti me gusta un ratón. Yo no es por nada. Pero bueno, para gustos, colores, ¿sabes? Tienes muchísima hambre. Vale. No me esperaba ver al chiquitín. Vale. Pensaba que todavía era un bebé. Pero bueno, ahí lo tenemos. Amistoso todavía, ¿no? Pues alardea, mujer. Que tú se te da bien. Vete a comer. Es que se me va a morir de hambre. Come. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues ven acá. Lánzale uno de buena suerte. Corre. Sí, Carla. Sí, sí. Ay, qué cosita, por favor. Pero no. No me dejes ahí al bebé, hombre. Ay, madre. Unai. Unai se ha ido a la cama. Vale. Este se ha reseteado, ¿verdad? Se me ha reseteado. No me ha salido nada. Y no le ha salido esto aquí. Y está en la cama. A ver. Se ha reseteado. Sí. El juego está un poco... Otro gnomo aquí. Vale. Está un poco loco hoy el juego, ¿no? ¿No os parece? A la come, mujer. Vale. Ahora se ha atascado él. Vale. ¿Le has lanzado él? Sí, se lo ha lanzado, sí. Bueno, es para llevarnos mejor. Interrumpir. Salúdala. Salúdala. Sí. No, no. Amistoso. Preguntar por carrera. Y divertido. Enséñale un vídeo divertido. Es que yo esto de que me dejen aquí el infante... ¿Dónde se ha ido el infante? ¿Dónde se ha ido la cosilla? Vale. Supongo que el juego lo haya reseteado. Ya sabemos que al juego le gusta resetear infantes. Ah, no. Está aquí. Está siguiendo a mamá. Lo normal. Carla, dejar al niño ahí como que no es muy normal. Bueno, supongo que sea niño, ¿vale? Porque Cornelio... A ver. Intentar impresionar. Háblale de habilidades. Dile... Pues no sé. Hija mía. Cocina. Impresiónamela. Y hablar de ocupaciones. Pues no hago nada de nada. Todavía. ¿Vale? Así que vamos a hablar de dinero. Que tengo. Muy bien, Yuna. Hija. No sabía ni que seguías ahí. Porque como se me resetea todo el mundo... No sé qué ha pasado. Y habla de... Pues no sé. De Samantha mismamente. ¿Qué son esos ruidos? Ah, esto, esto. Vale, que va bien. Puedes hablarle de dinero otra vez. Venga, que falta un poquito solo. Y hablemos de... Pues no tengo ni idea. Música. Ah, ya está. Conseguido. Amistoso. Charla. Amistoso. Chocar la mano. Amistoso. Confiésale que te gusta, Yuna. Vale, que seguramente le interese. Cotillea por ahí de cosas. Y cotillea sobre celebridad. Venga, tú estás dormido. Vale. Y mamá también se ha ido a dormir. El pez que estaba agotado. Tú estás que te caes. Tuercas. ¿Cómo estás? Batería. Ah, te estás recargando tú sola. Vale. Echemos un vistazo aquí. A la manada. Esto está muy mal. Chiquitín. No, no, no. No, deja eso. ¿Tienes tú? No, ya no tiene. ¿Qué va a tener aquí? No hay nada. Zoe. Zoe, ¿en serio? No la veo yo. Conseguir un juguete. Mira, ahora le da la luz. Mirad, 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 mirad. Ay, cómo se parece a su madre. O sea, ¿su padre no ha salido? No, no, no. Es igual que mamá, mira. Ay, qué cosita más mona. ¿Qué? Tendré que hacerlo crecer para que sea... Aunque bueno, será... Bueno, es de la edad de Lía, si lo hago crecer. Eso que me da penilla. Eso se lleva en los genes. No la critiquemos, ¿vale? Te están consolando. Te están consolando. ¿Por qué? Pedirle que se comporte. Pero si eres tú la que la insulta. Vale, yo creo que esta niña necesita irse a dormir urgente. Sí, es lo que necesita. El chico nos habrá salido rebelde. Pero la chica nos ha salido con el genio de su madre. O sea que vamos bien, ¿vale? Va a ser muy divertido jugar con estos dos chicos. Mirad, mirad qué cara. ¿Pero dónde vas, Carla? Si todo el mundo se ha ido a dormir. Ella se va a hacer un helado. Es que asco. Mirad cómo está esto. Oh, Gilda, por favor, límpiame por aquí. Mira la cosilla. No tengo juguete. No tengo nada. Te voy a poner algo. Por si quiero jugar, ¿vale? A ver. Mira, te voy a poner este. A ver qué tal. A ver si te apetece. Toma. Ahí. A lo mejor le apetece jugar. Pobrecita. Ah, la juega con eso. Ya lo sé. A nadie le gusta la cajita. A nadie le gusta la cajita. No sé qué tiene. Muy bien, gracias, Mon Gilda. Cosilla, tienes ahí eso. Te lo he puesto para ti. Tira para ahí. Tira para ahí. Ay, mirad qué lindo. Y va. Mirad qué cosita. Me encanta. Es que es igual que su madre, por favor. No hay duda. Mirad. Pues nada, lo voy a hacer crecer, ¿vale? Para que tenga la edad de Lía, luego ya lo iremos creciendo crecer, ¿vale? La cosa es que tengo que hacerme amiga de... Bueno, ahora me he hecho amiga de su madre, básicamente, para poder llegar a conocerlo. Era un sim face, me parece muy bien. Pero son las 7 de la mañana. Si no he mirado el reloj, ni he mirado nada. Hoy no era día de mirar el reloj. Prácticamente no he hecho nada. Ya lo han hecho todos ellos. O sea, esto ha sido un caos total, ¿vale? Ha sido un verdadero caos. Y bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí el próximo viernes, que toca serie de Lucky Palms. Empezaremos una nueva etapa con los peques. Y alguien me preguntó si el hotel lo van a heredar los chicos. La verdad es que no sé cómo va. Si al irme con la unidad doméstica el hotel me pertenece, no tengo ni idea. Pero si no es así y queréis que tengan el hotel, pues me lo decís y hago que lo compren, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo, este final de temporada, en el que en realidad no he hecho nada, pero ya lo han hecho todos ellos. Como siempre, si es así, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.